bienvenidos un día más amará el recto y segundo vídeo del fucking día el primero mks contra dominique las aulín bate donde el pecho se te va a llenar de fucking alegría ver un dominic resurgido y ahora esta segunda canción la verdad es que tengo bastante miedo porque emaral porque tienen miedo alzheimer bro que ansiolítico del canal de bro que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita y te voy a contar por qué tengo miedo no porque tengo un familiar que tiene alzheimer actualmente y yo sé más o menos cómo es el proceso de todo no bueno no sé lo que siente esa persona en concreto porque yo no tengo activa no pero yo sí he sufrido lo que produce esa enfermedad no que es mucha tristeza que la persona no se acuerde de ti es algo muy pero que muy duro sobre todo la primera vez no porque de ser una persona que siempre tiene muchísimo cariño hacia ti te da brazos te cuida un montón de repente un día verle con la mirada de que te mira como un extraño no que te vas a saludar en plan qué pasa abuela y de repente te mira como diciendo quién es este chaval es algo bastante duro y encima bro que va siempre al corazón el cabrón pues he tenido bastante miedo al reaccionar esta canción no me la lleváis pidiendo muchísimo tiempo hace dos años que se subió esto y hoy he dicho venga con dos cojones hay que ir para adelante y hay que ir sumando así que ya sé que ya haré cortes cada cierto tiempo para dar mi opinión vosotros si queréis escuchar la canción sin ningún tipo de corte en la descripción tenéis el link original ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez tres dos uno no lo sabéis esto ya me ha recordado mira que solamente son las risas de niños no pero la risa del niño me recuerdo a mí de pequeño y justamente la imagen no de una persona mayor con su hija supongo supongo que esa será la parte cuando recuerda que es su hija no es a la felicidad de ver a un extraño no y luego de repente que tu mente diga hostia que es mi hija esa es la gran felicidad fue ya estoy tocado y mira que es una imagen y solo risas de fondo a ver que no se para dale el periódico del viernes no aparece no sabe que es martes sigue en sus 13 y otra vez la misma tarta que acontece a la vela del 40 que ha soplado 30 veces lo peor de celebrar su cumpleaños es tener que oír mamá de la boca de un extraño mira mira míralo míralo no se ve se ha puesto todo de gallina cabrón o sea ya cuando ha dicho claro las personas que tienen alfiemen no saben ni en qué día viven suficiente tienen que saber quiénes son ellas que a veces ni se acuerdan como para saber en qué día están no se ha dicho bueno es normal lo de soplar por su 40 cumpleaños 30 veces pues también no porque a veces piensan que tiene menos edad y demás pero lo que me ha tocado un montón ha sido lo de mira que es extraño que te felicito en diciéndote mamá y no saben ni quién es no no saben ni que es tu hijo o hija eso ha sido muy duro bro muy duro su hijo de olvido intenta no mostrarse un daño pretende olvidar su olvido pero nadie olvida el daño se emborracha el sentimiento con lamentos que se estrellan porque cada pensamiento tiene cuello de botella es como estar en la arena jugando a dejar tus huellas con la pena de girarte y no encontrar ninguna de ellas siente que la oscuridad comparte su mismo idioma voy a hacer una pausa vale porque cuando una persona no la diagnostica en alzheimer todavía está en un proceso y yo por ejemplo con mi abuela al principio tenía alzheimer pero se acordaba de mí perfectamente no y claro pues yo estaba en así que encima yo soy una persona que no le duelen bastante las cosas no si son de familiares cerca de 20 un día dije que pasa abuela y me miró con esa cara no porque tú sabes cuando una persona te quiere de verdad no que los ojos se le se le brilla no y de repente cuando viene una desconocida fue como fue no y en ese momento fue como a mí me hizo el pecho así fue para atrás y fue un momento bastante duro la verdad luego ya te acostumbras no y tienes que lidiar con ese problema y ponerle siempre buena cara pero al principio fue bastante jodido que la luz de verdad tan solo es parte de un croma revisando sus fotos no recuerda estar en roma pero si en milán porque su tiempo es como una goma y no hay forma de poder salir de esa prisión y en la hoja de su latir se dibuja una oración dime que queda de ti si tu propio corazón dice olvídate de mí en su máxima expresión ha sido aquí ha sido una muy buena esta de aquí ha hecho una mención porque en milán son las gomas vale en españa milán es una goma por eso ha dicho lo de borrar ha hecho una un juego de palabras que ha sido hiper ultra mega tremendo bro de su aliento sólo hay lágrimas selladas y su risa es un fragmento de una página arrancada sólo conoce el asiento de la estación de la nada donde debe pasar los metros de recuerdos sin parada se van y no regresarán instantes temerarios muriendo en los labios de algún peter pan irán debajo del diván donde se para el tiempo y el espacio en el garfio de un capitán es que tú imagínate bueno es que no te lo puedes imaginar despertarte y ni siquiera saber te sales no de tu cuarto y ves a personas que están viviendo contigo y te dicen hermano hermana papá mamá abuelo abuela y tú no recuerdas nada de ellos o sea es como si fueran desconocidos y así día a día eso tiene que ser una enfermedad hiper ultra mega terrible sabrán que nunca volverán y todos para uno y uno para todos se repetirán serán dime de quién serán cuando al final del cuento se halle solo y sin aliento d'artagnan recorre los jardines de su infancia y sólo de confines de amapola sin sustancias que el ocaso se ha llevado su fragancia dejando tras su paso aroma de ausencia y distancia pero lo más curioso de todo es que yo por ejemplo cuando hablo con ella se acuerda perfectamente de cosas que ocurrieron cuando era joven o sea cuando tenía 10 años 12 14 16 te puede decir incluso los nombres no te cuenta anécdotas de hace 50 60 años pero no es capaz de recordar quiénes son sus hijos quiénes son sus nietos cómo se llaman pero sí como momentos que se quedaron en su cerebro hiper ultra mega marcados que eso por el momento no se ha borrado pero es increíble como puede recordar cosas de hace 50 años y no recordar a tus familiares no existe un plan b en su calendario porque cada minuto es un luto en su arrecedario se prende la mecha de su latido incendiario mientras se reabre la fecha en su fecha de aniversario pero esta vez ninguna tarta reaparece con la mela del 40 que sopló 50 veces tan sólo hay un cristal que se humedece en un gris hospital donde su signo vital se desvanece y acercándose al final eso ha sido muy pero que muy triste no porque verá que con llevar a la cimera es muy duro porque tiene que estar siempre muy muy pendiente pero las personas tienen trabajos tienen una familia aparte y verá que con la enfermedad de la cimera tienes que estar muy muy volcado en esa persona y al final tú quieres la mejor para esa persona y si no puedes cuidarte pues se les lleva a una residencia creo que te va a tener alzheimer lo peor de todo es que aquí en españa el 80% de las residencias son una puta mierda valen hipercaras y tú piensas que les tratan bien les tratan como el culo me parece tú despertarte cada día en un hospital y no sabes ni qué haces ahí o sea la soledad que te tiene que entrar la angustia que te tiene que entrar tiene que ser muy pero que muy dura en plena señal de muerte mamá suspira que el fantasma entre la gente y en su calvario estira el brazo lentamente para llegar a su oído y susurrarle lo siguiente no estoy preparado una polla esto si esto si esto si bro que hijo de la grandísima chingada me cago en tu puta vida brock es que digo va a ser algo así joder cabrón eso a mí me rompería en siete o sea sería tan feliz pero a la vez de que muera justo cuando me recuerda sería como un final como se dice agriamente feliz ¿no? felizmente agrio se van y no regresarán instantes temerarios muriendo en los labios de algún Peter Pan irán debajo del diván donde separa el tiempo y el espacio del garfio de un capitán sabrán que nunca volverán y todos para uno y uno para todos se repetirán serán dime de quién serán cuando al final del cuento se halle solo y sin aliento d'artagnan puto brock tronco o sea ya con lo que dijo de que difícil es que te celebre el cumpleaños alguien llamándote mamá y tú pienses que es un extraño eso me ha tocado muchísimo ¿no? o sea la fibra del corazón aquí me lo ha tocado y ya luego lo de cuando te dicen mamá y dicen te extraño te recuerdo eso me ha partido joder como me ha partido cabrón se van y no regresarán instantes temerarios muriendo en los labios de algún Peter Pan irán debajo del diván donde separa el tiempo y el espacio del garfio de un capitán sabrán que nunca volverán y todos para uno y uno para todo se repetirán serán dime de quién serán pues nada muchachos hasta aquí la canción me voy tocado brock me cago en la leche solo tengo que decir que cada día valorad a vuestros abuelos a vuestros padres a vuestros hermanos a todo ¿no? porque como un día puede el Alzheimer olvidarse de ti ¿no? que se olviden de esa persona otro día puede pasar millones de cosas ¿no? puede tener cáncer puede morir o puede que no le pase nada que sería lo mejor de todo pero hay que valorar siempre las cosas del día a día es como cuando estás siempre resfriado y no te sabe nada la comida y dices joder como echo de menos algo tan básico como saborear la comida pues esto es igual pero trasladado a la vida valora cada día a las personas que te cuidan que te quieren y a las que tú quieres ¿no? que es lo importante y fuá esas dos frases me han tocado muchísimo ¿eh? muchísimo ¡me cago en la puta brock! ¡qué cabrón! ¿cómo ha tocado ahí la fibra del corazao? así que ya me despido ¡fuá! ¡qué cabrón! ¡fuá! muchas gracias a todos por estar un día más aquí como harán el net y sin más dilación hasta el siguiente vídeo ¿no?